y hoy toca algo que me hypeó mucho por conseguirlo porque honestamente tuve desilusión muy grande con esto cuando lo intenté comprar la primera vez pero en fin aquí está el nes classic edition también conocido por otros como nes mini pero realmente el nombre oficial es nes classic edition y hoy vamos a hacerle el unboxing y ver qué es lo que trae qué es lo que no trae y cómo es así que hola cámara 2 todo el mundo este estamos aquí la caja es bastante bonita es muy este inspirada en la caja original con cambios obviamente no es la misma caja pero aquí se ve los juegos que incluye algunos de los juegos que incluye trae 30 juegos este nintendo entertainment system y hay que ver algo nuevo y curioso de parte nintendo este logo este logo no existe hasta este momento y este logo puede querer decir que eventualmente haya un nes classic edition o sea un super nintendo classic edition o un nintendo 64 classic edition no sé yo eso es muy peligroso nintendo en el buen sentido pero bueno luego está con qué es lo que trae consola de nes ah bueno dice consola nes un viaje al pasado más retro regresa a la aclamada consola nes nintendo entertainment system esta consola en miniatura nes classic edition está cargada de diversión con 30 juegos clásicos de nintendo entertainment system de los años 80 preinstalados y listos para que juegues usando el control de nes boom ok y por acá tenemos carátulas de diferentes juegos en la lista de los juegos para que los escuchen o los sepan balloon fight bubble bubble este bubble bubble castlevania castlevania 2 donkey con donkey con jr double dragon 2 the revenge doctor mario excite bike final fantasy galaga ghost and goblins gradius ice climbers kidicarus curious adventure mario bros megaman 2 metroid metroid ninja gaiden pacman punch out star tropics super sea super mario bros 1 2 y 3 1 2 y 3 tecmo ball legend of zelda zelda 2 the adventure of link esos son los 30 juegos que trae y del otro lado el control hablamos un poco el control dice juega con los títulos clásicos del nes de la manera más adecuada con un control original comillas está entre comillas literalmente del nes tamaño real sólo tienes que conectarlo podrás empezar a usarlo incluye los botones originales cruzco de control por los movimientos rápidos y precisos botones a y b para opciones de fuego fulminante y botones select y start para seleccionar opciones del menú y pausar el juego así que bueno lo que uno esperaría y la parte de abajo porque va vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por dentro la consola como es la consola así que vamos para ya cuidado muy bien que nada más por dentro trae esto esto es un poster que trae vamos a abrirlo y verlo trae aunque ese es un código de mi de mi nintendo que eso se se mete en mi nintendo no le dan los puntos nes classic edition esta información de salud y seguridad para estar saludables creo esto es la guía para de inicio que bueno básicamente es conectar al poder conectar el hdmi conectar el control y listo no hay que hacer nada más no hay que descargar nada no hay que actualizar nada no hay que poner configurarle nada porque todo bien listo para funcionar lo único que hay que elegir es al inicio el idioma para que ustedes sepan pero bueno aquí está la consola en sí vamos a ponerla de este lado este y de este otro lado vienen cables y cosas ah bueno aquí está el control ok vamos con el control de este lado aquí viene un ladrillito yo creo que no lo traía ah ok si trae si trae ladrillito normal de usb esto es a ver déjenme y reviso rápidamente estoy casi 100% seguro que usa un cargador común y corriente de teléfono si 5.2 voltios es igual al de un celular común y corriente así que si quieren quieren usarlo se puede con el cable de un celular eso les va a funcionar más que más que bien no se carga digo si necesita electricidad constantemente no tiene una batería interna pero en fin no es como que sea mayor problema un cable de micro usb igual que los de la mayor parte celulares android del mundo micro usb y si no tienen un celular con micro usb de conseguir un cable bueno ni siquiera tienen el cable en la caja y un cable de hdmi que es lo que necesitamos para poder ver el vídeo así que bueno vamos a sacar vamos a sacar esta caja por acá sacar el control escuchen ok 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 pasa pasa los start y select se sientan exactamente iguales los otros esto me lo estoy pensando me lo estoy pensando pero está bastante bien vamos a sacar el cómo se llama el no sé cómo se llama esta cosa metálica el listón este raro que está tan aptado al cable vamos hay al control pero bueno si el cable aquí otro más hay algo importante que hablar con este control más allá de que si el problema grande que tiene esta consola es este el largo del cable que no es muy largo que digamos así que la consola hay que tenerla cerca y de hecho más allá del largo del con del cable control hay que tenerla cerca por otro motivo que vamos a ver a continuación y antes de eso quiero que vean una cosa aquí tengo un wii mode un wii mode común y corriente lo único que tiene es el wii motion plus pero no es necesario ignoren es más vamos a para que salgan de todas las dudas vamos a quitar el wii motion plus y vamos a dejarlo con sólo lo que es el wii mode este control tiene una entrada de wii de accesorio de wii así que ustedes pueden conectarlo a cualquier wii mode y funcionar de hecho este control se puede usar con los juegos de la consola virtual así que si yo quiero puedo jugar super mario bros si ustedes sólo consiguen el control por ejemplo que se puede conseguir por separado por 10 dólares así que si sólo consiguen el control van a poder este jugar los juegos de la consola virtual de wii y de wii usando un control de wii y el controlador de él en sí usando el mando del nes o el control del nes así que es una manera de poder llevarse al llegar al mundo clásico sin tener que haber comprado la consola y etcétera etcétera más que también abre la posibilidad a otros títulos que no vienen dentro de la consola claramente así que bueno sépanlo es una opción y es una opción bastante viable digo pagar 10 dólares solamente por el control son felices con esa parte y bueno en fin aquí está lo que estábamos esperando la consola en cuestión como ven dos puertos de accesorio de wii al frente botón power y reset que funcionan y escuchen esto amo ese botón no sé amo ese botón por el otro lado hdmi dice aquí pero más cosa de licencia aquí está el puerto hdmi y el puerto de dc inc que es el de poder que es donde se conecta micro usb es súper ligero de verdad que más ligera difícil y por todo lo demás pues es igual a es una réplica en sí del de lo que sería el mes o lo que fue el mes todo 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 trae es es que es una réplica donde tenemos que decirles no se puede abrir esto no se puede interactuar con cartuchos ni nada por el estilo no se puede descargar nada extra sólo trae lo que trae y punto y es lo que es literalmente esto es el mejor ejemplo de decir es lo que es así que aquí está nes classic edition ya y subimos un gameplay de esto de hecho en ptsr este gameplays y se lo voy a poner abajo en la descripción en en el en la descripción si les voy a poner el link para que vean el vídeo y puedan este ver cómo son los juegos cómo se cómo funciona en sí la consola porque los juegos en sí son los mismos juegos sólo que todos en esta colección todos juntos y con eso es todo por ahora si les gustó el vídeo recuerden de verdad apoyarlo con un like del tamaño no mini tiene que ser un like tiene que ser un like muy grande en un minino un like como el nes original pero bueno eso es todo pero ahora nuevamente nos vemos en el próximo vídeo adiós